Muy buenas tardes amigas y amigos de CNR Noticias, quiero comentarles que nos encontramos en la calle Avenida, conocida como Boulevard Costero, aquí en la ciudad de Ensenada. Y déjenme le digo algo, yo había escuchado la expresión paso a pasito, había escuchado que decían que vámonos por partes, pero nunca pensé que eso fuera literal en el gobierno municipal de Ensenada. Y gestionaron una obra para modernizar este puente, para reforzarlo. Lo único que hicieron fue ponerle la capa de concreto que lo hace más pesado y que ahora hace que, antes vibraba cuando pasaban los camiones grandes, ahora no vibra, ahora se hunde y se mueve como si estuvieras en un barco. Cuando pasa un camión, pero bueno, eso es una. La otra es que nada más hicieron esta parte, aquella parte, de aquel lado, aquella parte todavía no está terminada, ni construida, ni construida, ni nada, ni empezada. Y está muy fregada también aquella parte. Ahora, señalaron que el presupuesto era para todo el puente. Que yo sepa, esta parte de aquí también es parte del puente. La vía peatonal también es parte del puente. Y pues no le hicieron mucho que digamos. Sí le pegaron una pintadita aquí al barandal. Le pegaron una pintadita también aquí, que por cierto ya valió gorro. Ya como ven ya está cascado, ya se está viendo el óxido. Se está desarmando el puente. O sea, es, véalo. El puente se está desarmando literalmente y con la vibración. Y con todo lo que están generando esos camiones grandes cuando pasan. Arreglaron la callecita, sí, muy chido todo. Pero, ¿y luego? ¿A qué horas y cuándo vamos a arreglar lo verdaderamente importante? El soporte del puente. ¿Cuándo? Ahí viene una pipa. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que pase la pipa para que usted vea que ya no vibra nada más el puente. Sino que se siente como cuando camina uno sobre las tablas en el mar. No sé si usted ha ido, ha tenido la fortuna de ir a Tulum o a la Riviera Maya. No, está ligerona, pero se siente el movimiento. Un carro como ese se siente el movimiento. Las camionetas se sienten el movimiento. Cosa que no debería de sentirse porque se supone que es un puente muy macizo. Se supone que es un puente que ya se reforzó. Pero no, a este puente solamente se le echó una capa de cemento para hacerlo más pesado, como le comento. ¿De qué lado? Falta todavía la inversión, falta la obra. Mucha gente coincide en que lo que debieron de haber hecho fue en demoler el puente. Ahí sí, por partes. Primero una sección y luego, ya que estuviera lista una, entonces la otra sección. Obviamente demolerlo y construirlo. ¿Para qué? Para que estuviera un puente nuevo, un puente moderno, un puente reforzado. Esto tenemos el miedo de que en cualquier momento se vaya a caer. Mire, ya está volando la primera patita aquí. La segunda. No son cosas que yo esté inventando o que como dicen de repente en comunicación, exageramos o sacamos de contexto. Aquí está el contexto. Aquí está el contexto. Esto es lo que la gente vive y circula diario. Que ustedes no se atrevan a venir, no lo caminen, porque andan siempre en carro. Es otro asunto. Pero la gente que caminamos en Senada, que vivimos en Senada, nos damos cuenta de esta y de otras muchas cosas.